¡La que paga ganar! ¡La que paga ganar! ¡La Fantástica! Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos al sorteo número 4029 de La Fantástica, autorizado por edu suerte en el departamento del Atlántico. Ahora juega baloto y baloto revancha y conviértete en millonario. Válido para mayores de 18 años, autorizado por Coljuegos. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez, de Du Suerte, en el departamento del Atlántico, y César Urrea, del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos, el número ganador de nuestro sorteo anterior es 2685. Juguemos la Fantástica y mucha suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. En septiembre, gánate un Smartphones con Supergiros, utilizando recargas y compras de paquetes igual o mayor a 5 mil. Participas en los sorteos semanales por uno de los 15 Smartphones que tenemos para ti. Consulta términos y condiciones en www.supergirosatlántico.com.co Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador en esta noche. En la primera balota tenemos el número 3. En la segunda balota tenemos el número 8. En la tercera balota tenemos el número 0. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 1. 3801. 3801 es el número ganador de esta noche, 17 de septiembre del 2022. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores y queremos enviarle un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos ven desde el municipio de Turbaco, en el departamento de Bolívar. Recuerden que nos vemos en nuestro próximo sorteo mañana a las 8 y 30 de la noche. La Fantástica, la que paga ganar. Feliz noche para todos.